¡Tarón! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, Uruguayo Giorcian de Arrascaeta Se la dijo, se la dio el salteño Le dijo Tomay Acero La mató con el pecho, le hizo un sombrero en un hueco Y se la dio de aire para el mago Giorcian Para el mago de Nuevo Berlín Que disparó en el aire para clavarla en el ángulo superior izquierdo Para levantar al centenario Para poner calor a la noche fría Para despedirnos con el corazón caliente Giorcian de Arrascaeta para Uruguay Que abre la cuenta en el centenario Uruguay 1, Uzbekistan 0 El mago de Nuevo Berlín Giorcian de Arrascaeta ¡Ultrawash 30 años! Bienvenido a casa Combinación letal Entre Suárez y Cavani Entre ellos dos Transitaron 40 metros Y Cavani fue ahí cara a cara Gestionó con gambeta larga Sirvió adentro Pelota sucia dentro del área Y limpió todo Con un golpe de cachetada A tres dedos Pura calidad Desde Nuevo Berlín Bienvenido al centenario Giorcian de Arrascaeta En modo de exhibición Un lujo del número 10 Desde la puerta del área La colgó al ángulo Y Uruguay Le gana a Uzbekistan 1 a 0 Allá vamos Rusia Allá vamos Gutiérrez Martínez Fútbol vivo por La 14-10 Segundo gol de Giorcian de Arrascaeta En su décimo cuarto partido Con la selección uruguaya